Hola amigas y amigos de PescaClick. En este tutorial os voy a enseñar cómo pescar al feeder usando un molde o métod en inglés y lo voy a hacer con pan de molde una masa lo más económica lo más sencilla y yo creo que bastante efectiva para las carpas que les encanta el pan pues nada metemos la línea principal por el extremo hasta que nos aparece por el otro extremo y ahora aquí vamos a atar un pequeño quitavueltas del número 8 muy bien ya tengo mi línea principal que pasa por el método al final tengo un quitavueltas del número 8 y como veis encaja dentro vale y ahora es en este extremo donde voy a poner un bajo de línea con trenzado y lo que es importante es que del anzuelo al extremo haya unos 10 centímetros vale y entonces ahora lo que vamos a hacer es meterlo en nuestro quitavueltas que tenemos en el extremo como lo hacemos pues metemos el bajo de línea y por nuestro nudo final lo volvemos a meter y ya se nos queda veis perfectamente nuestro aparejo montado bueno ahora os voy a presentar lo que utilizar de cebo para poner en el molde esto no es ni más ni menos que pan de molde un rallado vale y entonces lo único que voy a hacer el truquito es que tengo aquí en un aditivo sabor a vainilla que huele de muerte le voy a echar un poquito lo veis le voy a echar ese bueno ya le he echado el aditivo sabor a vainilla y ahora lo que voy a hacer es cerrar la bolsa y agitarla y agitarla y bueno vamos a ver que tal ha quedado ya tengo mi mezcla con su saborcito a vainilla y como veis esto tiene la suficiente consistencia para quedarse fija cuando lo apretemos con el molde y ahora os voy a decir que le voy a poner en mi bajo de cebo bueno le voy a poner bueno le voy a poner maíz artificial fondante y estos mini boilies de pan porque creo que va a ir perfectamente con nuestro con el pan rallado ¿no? pues le complementa una bolita de pan y un maíz dulce bueno aquí tenemos el bajo y ahora lo único que vamos a meter es nuestro mini boilies de pan y maíz en el ger con la ayuda de la aguja lo metemos en el ger a mí me gusta dejar el maíz arriba que es más atractivo y el pan debajo y ahora vamos a ponerle el topecito aquí tenemos nuestro bajo bueno ahora os voy a explicar cómo se pone el pan en el molde para que quede fijo en nuestro peso bueno primero habéis visto hecha una pequeña cantidad del pan bimbo rallado introduzco el anzuelo en el molde y ahora lo relleno con bastante pan el molde y a continuación el peso lo pongo sobre el molde así para que lo veáis bien de tal manera que el hilo que va al anzuelo el bajo de línea queda en un lado y la línea madre en el otro y ahora simplemente haces presión no hay que apretar mucho porque si no el pan de molde no se va a disolver y fijaros qué bien presentado queda aquí se ve un poquito el maíz que en el momento que caiga el agua el pan se empiece a disolver pues quedará a la vista de las carpas desítos del arco de agua Events termas aquí que tiene 2 Tipo creden Ya tengo una segunda captura, con este método de feeder, con molde, bueno vamos a sacarla, una carpita pequeñita, pero muy bonita, un carpín precioso, preciosa captura. Bueno, aquí tenemos la segunda captura del día, un carpín muy majete, fijaros, está aquí, con el anzuelo del 12 ya se ha ido el pan y se nos ha quedado el maíz. Bueno, pues esta carpita pequeñita, preciosa, que vamos a devolver al agua. Tenemos otra captura. Aquí está, que tira bastante esta, joder, está ahí peleona. A ver, que no puedo hacer tantas cosas. Una carpita muy peleona esta, a gusto que luchen así. Aquí ya tenemos. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Ven para aquí, bonita. Ven para aquí, preciosa. aquí estás esto ya pesa bueno, otra capturita vamos a soltar otra capturita vamos a soltar